blancos, pero que... Pero ella no era el blanco tampoco. No, era el director, pero ella fue la que había el sobre, ¿no? Y entonces esos casos ya hay entrecedentes, ya hay la identificación de una de las personas que ha sido detenida hace un año o dos años, pero que lamentablemente el proceso sigue muy lento y eso demuestra una vez más, volviendo al tema del caso del Sampa, por ejemplo, hablé con una dirigente, perdón, con una persona que estuvo al tanto del caso de Derechos Humanos, en una ONG, y me dijo que los del Grupo Colina, esto fue antes que se descubrieran dónde estaban ubicadas las tumbas, porque hay que recordar que estas tumbas fueron encontradas, esta tumba transitoria fue encontrada casualmente, ¿no? Y por los familiares, según parece. Los mismos del Grupo Colina, que habían participado en el asesinato del Santa, hablaron con los familiares y con sus abogados y le dijeron, miren señores, nosotros les ayudamos a buscar el lugar donde han sido enterados los cuerpos, siempre y cuando ustedes nos bajan el monto que se nos está pidiendo para pagar como reparación, porque estaban pidiendo, creo, pidiendo 9 millones, 5 millones, una cifra alta. Entonces, los familiares le dijeron, les bajamos a un céntimo, pero indíquenos dónde está el lugar. Y efectivamente, se pusieron de acuerdo entre comillas, pero al final nunca mostraron el sitio. ¿Por qué? Era una simple maniobra, porque ellos saben que encontrando los cuerpos se tenía la evidencia del crimen de lo que se estaba acusando. Entonces, los militares nunca van a ayudar o contribuir a buscar las evidencias que los van a incriminar, ¿no? Entonces, ese es un tipo de conducta que difícilmente va a cambiar si es que tenemos gobiernos que apañan este tipo de actitudes. Por ejemplo, que el Ministerio de Defensa insista en no dar información sobre los antecedentes de los militares que están procesados, ¿no? Siempre va a haber ese obstáculo mientras personas con este tipo de formación se les asigne responsabilidades de este tipo en el Ejecutivo. El problema básicamente es que tenemos aquí 15 mil desaparecidos o más en el país, no hay estrategia de búsqueda, no hay nada. Pero el tema básicamente es que yo no veo, sinceramente, ningún tipo de voluntad por el momento, digamos, política de largo plazo de decir, bueno, vamos a responder a esos peruanos que faltan. Finalmente los casos, no todos son judicializables, pero ni siquiera eso, es un cierrafilas tremendo. Pero tampoco creo que lo va a haber, porque nuestro presidente, el presidente que hemos elegido a los peruanos, es alguien que participó en la lucha contra la subversión y allí hay todo un concepto de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes saben que las Fuerzas Armadas tienen un libro blanco sobre lo que fue la guerra y ellos asumen que esas muertes fueron parte del conflicto, ¿no? Y que investigar estos hechos y enjuiciar a los militares es una forma de darle la razón a los subversivos. Ellos creen que es una nueva etapa de la lucha subversiva. Muy ideológica, digamos. Claro, esa es la elaboración ideológica que tienen, ¿no? Por ejemplo, yo he visto a los altos mandos documentos y libros publicados por los altos mandos procesados por el caso Acomarca, que consideran que ese juicio de Acomarca es una nueva etapa de sendero luminoso para acabar con las Fuerzas Armadas, como no lo hicieron en el campo de guerra, lo quieren hacer los tribunales. Esa es la forma en que ellos elaboran lo que está pasando respecto a los temas de violaciones de derechos humanos. Ahora, hablando de todos esos casos, básicamente, y hablando del Grupo Colina hace un momento, faltan muchísimas personas por ser encontradas. O sea, en esos tiempos de, digamos, desde el final de Rodrigo Franco hasta el final de Colina, hay muchos cuerpos. Pedro Yauris, el que me viene a la cabeza en ese momento, pero son muchos más. Bueno, sí, hay varios dirigentes populares, ¿no?, que fueron asesinados y desaparecidos durante el primer gobierno de Alan García, ¿no? Hay que recordar ahí que el Grupo Rodrigo Franco eliminó, entre otros, al dirigente de la Federación Minera, cuando justamente había un conflicto, ¿no?, entre el Estado y los trabajadores. Y así también hay trabajadores del sector de aduanero y de construcción, de varios niveles que han sido desaparecidos, ¿no?, y que en esa época, y en esa época continúan los casos impunes, ¿no?, y hay que sumar luego lo que viene en la época de Fujimori Montesinos. Entonces, básicamente, la política de búsqueda ni siquiera va a ser, a decir, la época de Ajo Marca o la época de Putis o lo que fuera. Estamos hablando de cosas mucho más recientes. Pero quiere decir, este, el gobierno, el gobierno de Fujimori favorita, aquí ya hay gente, básicamente, que desapareció hasta el día de hoy, hace muy pocos años, o sea, muchos menos años. Digamos que es comprensible que un gobierno como el de Ollantumala, que tiene un componente castellense muy fuerte, no lo va a hacer. Pero para mí, lo más grave, lo peor, es que los medios de comunicación tampoco hagan ninguna gran campaña ni tengan iniciativa por investigar dónde están estos desaparecidos, ni por tratar de desentrañar casos de violaciones de derechos humanos. Son muy pocos los medios que se preocupan por este tipo de temas. En cambio, en países como en Guatemala, en El Salvador, o en Colombia, los medios de comunicación sí participan activamente. He visto, por ejemplo, que hace poco le otorgaron el premio Ortega y la SED a un periodista de El Salvador por haber encontrado y entrevistado al que mató, al que asesinó al padre Arnulfo Romero, ¿no? O a una periodista del diario El Mundo, que aparte de hacer su cobertura, tenía un blog donde se dedicaba a buscar a los familiares de las víctimas del branquismo. No obstante que hay toda una campaña contra la investigación de los asesinatos extrajudiciales. Entonces hay una tendencia de los medios de comunicación por investigar este tipo de hechos impunes. Pero acá en la prensa, en nuestro país, lamentablemente, no tiene ese tipo de iniciativa. ¿Que no vende? O sea, que Ciro Castillo, con todo respeto, quiero decir a eso, pero Ciro Castillo se convirtió básicamente, o el caso Ciro Castillo, en un producto, en una mercancía muy importante, ¿no? Quiero decir, por semanas, por meses. Creo que ahora ya fue desplazado por el caso Ollarse. Lo quiero decir, y que quede claro, no estoy diciendo aquí que no tenga importancia, pero el uso que la prensa le ha dado y el abuso que la prensa le ha dado a esto, básicamente es una barbaridad. Bueno, en Brasil, Argentina y Chile, hay medios de comunicación, hay periodistas que hasta el día de hoy siguen buscando a personas desaparecidas y siguen investigando asesinatos extrajudiciales y la publicación de libros es enorme, ¿no? Entonces, eso comparado con lo que hay en nuestro país es triste y lamentable, porque acá ha habido muchos más muertos y las características de la guerra han sido más atroces, ¿no? Pero tengo que rescatar que hay casos individuales, ¿no? En que sí hay algunos periodistas, pero vuelvo a insistir, es lamentable que no sea una parte de la agenda periodística de nuestro país la búsqueda de justicia mediante la investigación de estos hechos. Y yo creo que es todo un desafío, ¿no? Porque donde hay una tumba sin nombre, hay un desafío para la prensa, ¿no? Absolutamente. Y me estoy acordando, en ese momento, no sé si lo leíste, hablando de Brasil, hay un periodista brasileño que tuvo que exilar de Brasil por un tiempo de Macaco Barcelos, que publicó un libro que se llama, en portugués se llama Rota 66, que no que dice Ruta, sino es una sigla, un acrónimo, para un grupo de la policía, casualmente, que se encargaba de hacer limpieza social en Sao Paulo de manera masiva. Y lo que él hizo fue básicamente investigar los registros de entrada de la morgue y comparar con los registros de entrada de los partes policiales, básicamente, del día. Y la técnica, muy interesante para el caso que hemos mencionado hace un momento, es que casualmente, si bien esta gente era abatida a balazos, la llevaban al hospital. No la llevaban a la morgue. Llevaban cadáveres al hospital. Como para decir, no, yo he hecho todo lo posible por salvar de la vida, pero llegó cadáver. Cuando la persona estaba absolutamente acribillada como un colador. Seguimos hablando con Ángel Páez, pero nos vamos a una pausa, volvemos un momento.